¿Qué es la pareja más estables que han logrado formar una bella familia? La conductora dejó en claro que no todo ha sido miel sobre hojuelas, confirmando lo que todos sospechábamos pues han estado a punto de separarse. La también actriz confesó que en ningún momento se han faltado al respeto, si han tenido peleas fuertes, e incluso han querido recurrir a terapia de pareja. Finalmente, entre lágrimas, Legarreta aseguró que es más grande el amor que se tiene en que cualquier diferencia, por lo que desea envejecer a su lado.